Acá estamos en la Tumba Azul, que se llama así, porque acá hay muchas personas que fueron nobles en este lugar, que se llama Bursa, y están todas enterradas acá. Ahí tenéis las leyendas que tiene, no conozco las letras árabes, pero bueno, para que las conoce. Y acá tenemos, fíjense, lo que es Fetapi, espectacular, inmenso. Allá arriba se ve también otras cosas escritas, la verdad que no sé lo que son ni lo que dicen, pero bueno, lo pueden ver igual. Yo lo firmo para que lo vean, es una cosa muy hermosa, la verdad, es una cosa preciosa y llena de historias, por lo que vean. Fíjense arriba, a los costados. Y bueno, en fin, el edificio es realmente interesante. Y aparte, es diferente a lo que conocemos en general, la verdad. Acá, tiene en la puerta una de ellas, la forma, con los azulejos, supuestamente son iraníes estos azulejos. Fíjense la puerta, totalmente tallada, totalmente tallada. Una cosa de no creerse, impresionante. Bueno, y ahí vienen algunos de los chicos que están con nosotros. Gracias. 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 Gracias.